Y de esta manera vamos llegando de a poquito al final, pero como siempre nos tenemos acostumbrados de lunes a miércoles que tenemos invitados en el piso y en este caso recibimos a Ariel Dietz y a Victoria Lucas con este fuerte aplauso. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, nos viene a hablar justamente de SADE General Pico, la filial de General Pico, SADE es la Sociedad Argentina de Escritores, ¿sí? ¿Digo bien? Exactamente. Tengo al presidente y a la futura presidenta de la SADE para los más chiquitos, jóvenes. Exacto, la idea es ver si podemos armar SADE juvenil, que es un desafío. En realidad cuando nosotros planteamos la creación de la filial SADE, SADE es una institución que está próxima a cumplir los 100 años. ¿1928? 1928, fundada por Borges, Lugones, Horacio Quiroga. Hoy cuenta con más de 80 filiales en la República Argentina y nosotros somos nuevitos, cumplimos un año el 20 de julio y lo que nos sorprendió a todos es que de una carta, una nota que mandamos 15 escritores, hoy tengamos más de 50 asociados con gente del sur de Córdoba, de la provincia de Buenos Aires, no solo de General Pico, tenemos gente en Santa Rosa, en Castex, en Alvear. Y bueno, el desafío nuevo, diríamos dentro de este año en que han sucedido muchísimas cosas positivas por suerte, es ver si podemos crear una SADE juvenil. La SADE juvenil estaría conformada por personas a partir de los 14 años, por chicos a partir de los 14 años, sin pago de ninguna cuota. Y la idea es ver si le damos la posibilidad de mostrarse en esos primeros pasos de su camino literario y poder acompañarlos, que eso es en definitiva lo que nosotros vamos a realizar. SADE, filial General Pico, es la única de la provincia de La Pampa, ¿no es cierto? Mira, había una en Eduardo Castex, no sé si estará funcionando, si uno entra a la página de SADE aparece, pero hoy por hoy creo que es la única que está activa, diríamos, en funcionamiento. Bueno, vamos a ir hablando un poquito de justamente la participación de los más chicos, digamos, y ustedes hacen actividades en este año, perdón, vienen desarrollando muchas actividades para que se vayan sumando a la lectura. Acá tenemos justamente alumnos del colegio secundario. Digo, ¿es difícil, digamos, que ellos se comprometan con la lectura, que participen? Más que comprometerse, no. Por ahí es más encontrar la oportunidad de poder participar. Por eso es tan importante nosotros hacer tanta propaganda, tanta publicidad, para que llegue más lejos. Y aquellos chicos que estén interesados realmente en poder participar, poder escribir. Encuentren un lugar, un espacio. Obviamente que sepan que se sientan acompañados porque nosotros vamos a estar siempre presentes. Y también poder darle las oportunidades para que puedan presentar lo que les gusta. ¿Qué edad tenés, Vicky? Yo tengo 22. ¿22? Bueno, sos joven. Sí, sí. Yo tengo algunos más. Bueno, no vamos a decir la edad. ¿Para qué, Ariel? Y ahora actualmente están preparando un concurso para llevar a los colegios también, ¿no? Sí, sí. No sé si querés explicarlo, Ariel. Sí, el concurso se cierra el 31 de agosto. Ya la nota llegó a todos los colegios antes del receso invernal. Es en género poesía y narrativa, dividido en dos categorías, básico y orientado. Y la idea es, más allá de los premios que se le van a entregar, es que puedan publicar en forma gratuita la antología del 2025, porque la antología de este año, que sería la segunda antología, Susurros Pampeanos, ya se cerró la convocatoria. En la primera antología, que es esta, participaron 24 escritores. La segunda, 40 escritores. Ya estamos hablando de un libro de 130, 140 páginas. Y bueno, yo creo que si el año próximo la convocatoria es mucho más amplia, tal vez tengamos que hacer una división entre lo que es poesía y lo que es narrativa. Porque si no, tenemos que reducir tanto el número de páginas, que te queda muy compacto en cuanto que vos querés por ahí escribir un cuento y poder esplayarte. Y en estos momentos, en estas narrativas, vas con tres páginas solamente, ¿no? Contarle un poquito a la gente qué es una antología que es justamente la que tenés en las manos. Sí, es que es para ustedes esta. Ah, bueno, muchas gracias. La antología es un libro compuesto por diversos autores y es parte también de este proyecto que estamos hablando. Hoy en día, publicar es caro, hacer 100 libros a un costo de 4.000 pesos, estamos hablando de 400.000 pesos, no cualquiera lo puede hacer. Uno de los graves problemas que tienen, no la filial de General Pico, que tienen los escritores en la República Argentina, es la comercialización y la difusión del material. Las grandes cadenas no lo toman, los escritores que son conocidos tienen su prestigio, pero una persona que recién comienza, tiene que hacerlo boca a boca en las presentaciones, en los pueblos, en las bibliotecas. Entonces, bueno, la oportunidad de que con poco dinero, vos puedas ser parte de un proyecto en donde hay escritoras y escritores consagrados, porque acá tenemos gente de la trayectoria de Marta Cardoso, Olga Reynoso, Nidia Tineo, Clementina Rosiño, Santa Rosa. Y aparte que son antología o son libros que tienen una identidad pampeana. Nosotros siempre hablamos justamente de eso. Acá tenemos siempre libros pampeanos y la importancia de darle valor a lo nuestro, ¿no es cierto? Sí, incluso en la segunda antología se puso a consideración del grupo la portada del libro, que fue ganada por Azucena Liberatore, con un trabajo, porque ella es una artista plástica, y en el interior ganó una fotografía de Ana María Sorci, que la idea es ir mechando esto de poner imágenes y fotografías que representen a la provincia de La Pampa, ¿no? Está bien que por ahí aumenta un poquito el costo del ejemplar, pero bueno, creo que también lo vale. Exacto. Lo vale desde el punto de vista cultural y estético también, ¿no? Contame un poquito cuáles son las actividades que vienen ahora para el mes de agosto. Vamos a hablar también de lo que ocurre con Poesía y Pico, pero antes comentame el resto de las actividades. Bueno, mirá, nosotros vamos a participar del 24 de agosto por el Día del Lector. El Día del Lector es un homenaje a Jorge Luis Borges. Es una de las tres actividades que exige SADE Nacional. La otra es una suelta de poemas para el Día Mundial de la Poesía en el mes de marzo, y alguna actividad relacionada con el Día del Escritor, que es el 13 de junio en homenaje a Lugones. En ese marco del 13 de junio está lo de Poesía y Pico, que también es otro fenómeno que excede la estructura, diríamos, de SADE, porque lo lanzamos con Olga Reynoso y es algo que realmente nos sorprendió a todos, ¿no? Es otra cosa... Sí, por la llegada que tiene, ¿no? Me hablan de que va mucha gente, se hace en Simigajas, ahí en el espacio de Médano, y también la importancia que mencionaba Noe, digamos, de incluir a los más chicos. Dar la visibilidad que se necesita. Exactamente. Van raperos, raperos, ¿cómo se le dice? Sí, freestyle sería así. Ah, bien. Freestyle. Bueno, ¿y cómo es la recepción del público, la participación de los adolescentes? Sí, súper bien. La verdad es que tuvimos mucha repercusión, además en las redes sociales también. No sé si puedo decir las redes. Sí, cómo no. Si quieren comunicarse con nosotros, aparecemos en Facebook como SADE Escritores. Fíjense bien que la ubicación diga General Pico porque hay más usuarios también que dice SADE, pero bueno, esa es la nuestra. Y en Instagram aparecemos como SADE Escritores General Pico 1, todo junto. Todo es largo. Sí, si quieren enviarnos mensajes por ahí, por si quieren participar, obviamente están totalmente invitados. Yo les quería preguntar, antes de que continuemos, ¿qué contenidos producen los autores? ¿En esta antología? Sí. Bueno, en esta antología nosotros comenzamos con un tema libre. Creo que es la posibilidad de brindarle a todos, porque hay gente que hace periodismo y la tenemos de asociada, que está acostumbrada tal vez a escribir una crónica. Tenemos un militar que está haciendo trabajos de investigación sobre la vida sanmartiniana y el cruce de los Andes. Entonces, no nos abocamos por ahora a una temática específica, porque la idea es ver si podemos sumar, que es lo que primero queríamos hacer. Y bueno, después tal vez en algún momento podamos hacer algunas actividades en el marco de SADE Juvenil o en el marco de la filial en su conjunto, ya con temáticas más concretas. Lo que te obliga a vos a trabajar de otra manera, porque es como cuando uno escribe un libro con otra persona, que yo tengo esa experiencia personal, y bueno, vos me mandás todo tu material y me decís, Ariel, esto es lo que tenemos que hacer o lo que yo ya tengo hecho. Entonces, nos tenemos que ir reacomodando y remoldando nosotros, porque a veces los estilos son totalmente diversos y distintos. Claro. Claro, totalmente. Ya lo creo. Es enriquecedor ver las diferentes formas de escribir que tienen cada uno. Y también, bueno, una temática libre también te deja total libertad de expresarte, claro, expresarte como vos realmente querés. Así que sí. Hermoso. ¿Participaste en esta? En la segunda antología sí, porque empecé en marzo recién en SADE, así que sí, pude participar en la segunda antología. Para los más chicos, por ahí los que no han agarrado ningún libro o medio que dudan y prefieren el celu. Que están iniciando, que están iniciando también. Claro, o que prefieren el celu. ¿Qué le diría, digamos, qué tiene de enriquecedor un libro a diferencia de lo que tenemos siempre y a mano? Lo primero y principal es que nunca se sientan obligados a leer nada de lo que no les gusta, que siempre está la oportunidad de buscar lo que a uno le interese. Y bueno, es muy enriquecedor porque uno descubre mundos diferentes, imaginación. Yo empecé a escribir realmente porque empecé con la lectura desde muy chica y un día dije, ¿por qué no intento escribir? Y así empecé a expresar mis sentimientos de alguna manera. Y bueno, así comencé. Sería bueno que hagan salidas a la biblioteca, porque tenemos una biblioteca popular que también se puede, para cuando tengan, se ha formado. Sí, lo podemos tener en cuenta. Perfecto, le comentamos a la gente antes de despedirnos que Poesía y Pico son todos los jueves. Desde el 13 de julio están en Sin Migajas de 19 a 21. Exactamente, y la idea es convocar a todos, no solamente a los afiliados de SADE. Y gente que recién llega a General Pico, o que no viva en General Pico también, porque la idea es ver si el espacio lo podemos complementar con muestras fotográficas, obras de arte, danza, folclore, lo que decíamos hoy de los chicos que hacen freestyle, y lecturas. Y bueno, ver la posibilidad también de que estos circuitos culturales vayan creciendo. Y en cuanto a lo que vos decías de las bibliotecas, también tenemos un proyecto, porque está Diana Macenti, que se ha asociado, que es de Mauricio Mayer, y la idea es ver si podemos llevar a los jóvenes, a los pueblos, a hacer esta actividad en las bibliotecas. Porque los que somos de los pueblos, como en el caso mío, sabemos bien que muchas veces la biblioteca es el único lugar, no solamente para que el niño vaya a retirar un libro, sino que ahí se da el taller de guitarra, el taller de danza, la copa de leche, y hay una socialización. Y más en estos pequeños pueblos, donde a veces las actividades culturales giran en torno a uno o dos eventos en el año. Sí, totalmente. Y si desean también llevar un libro, también lo pueden llevar. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes. Y una invitación a todo aquel que se quiera sumar, o que se quiera acercar el día jueves, a Poesía y Pico. Bueno, muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Bueno, nosotros nos vamos. Nos despedimos. Exactamente, en este miércoles 31 de julio, con Bobo y Platillo. Sí, una hermosa audiencia, la verdad que ha sido un programa muy bello. Tuvimos a la gente del Colegio Ciudad de General Pico, agradecemos la visita, vengan cuando quieran. Y a los colegios que quieran venir, también, que vengan, que se sumen. Están las puertas abiertas, claro que sí. Las puertas abiertas están. Bueno, gracias por haber reunido. Nos vemos mañana a las 19 horas. Chau, chau. Adiós. Chau.